Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Venegas y la canción que viene enseguida es una canción dedicada con mucho cariño para un hermano que yo quiero un chingo, que hoy está cumpliendo años. Un abrazo maldito hasta mi bello Guanajuato. Un abrazo esquipi, un abrazo carnalito. Un abrazo. Un abrazo. Amigo, recuerdas todo aquello que vivimos. Unidos, gastándole mil bromas al destino. De pronto, la vida que trazo nuestros caminos, nos puso pendientes de la cuerda del olvido. Amigo, ni la distancia ni los años son tan fuertes para borrar una amistad cuando se siente. Porque un amigo, si es amigo, es para siempre. Amigo, cáele conmigo y olvidemos el presente para volver a ser aquellos inocentes que alguna vez que alguna vez vieron la luna diferente. Amigo, corramos hasta el cerro de ida y vuelta. Amigo, si pierdes, si pierdes pagarás las dos botellas. Amigo, ni la distancia ni los años son tan fuertes para borrar una amistad cuando se siente. Amigo, porque un amigo, si es amigo, si es amigo, es para siempre. Amigo, cáele conmigo y olvidemos el presente para volver a ser aquellos inocentes que alguna vez que alguna vez vieron la luna diferente. Fue semifinalmente esta referéndote. Amigo, 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 es para siempre. C almacenada. Gracias por ver el video.